¡Suscríbete! Quiera marcharse de esta fiesta, nadie ha dormido siesta y son las cinco en mi reloj. Bailes de folk, sí señor, harbets en el plato y vol, dylan en el cajón, esperando su ocasión. Fiesta de vino y ron, de parejas y de no, le solté los casados en fase de separación. Fiesta pop, fiesta rock, de borrachos y vomitos, de nevera vacía, de cerveza fría. De amigos todos. Todo acabó, la ropa por el suelo, zapatos y sombreros y un disfraz de carnaval. Mucho mejor después del pequeño pedo, me salvo por los pelos y me marcho, echo un animal. Bailes de folk, sí señor, harbets en el plato y vol, dylan en el cajón, esperando su ocasión. Fiesta de vino y ron, de parejas y de no, le solté los casados en fase de separación. Fiesta pop, fiesta pop, fiesta rock, de borrachos y vomitos. De nevera vacía, de cerveza fría, de amigos todos. Fiesta de vino y ron, fiesta pop, fiesta pop, fiesta pop, de borrachos y vomitos. De nevera vacía, de cerveza fría, de amigos todos. Na, 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 na... No, 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 no.